En realidad ha sido un gran éxito, yo creo, año a año se va acrecentando, digamos, porque me acuerdo cuando empezamos, muy poquito éramos y ahora ya hay 35 universidades que vienen a exponer sus actividades, sus facultades, así que gracias a Dios los chicos han respondido mucho también porque han concurrido en gran masa, digamos. Decías que había aproximadamente un 50% o más de chicos que el año pasado. El año pasado, sí. Las universidades más o menos mantuvimos la misma cantidad, tanto universidades como terciario, pero gracias a Dios pudimos atraer un poquito más a los chicos de Madrid. Quizás el año que viene podamos sumar más todavía, porque es una oferta educativa que le puede brindar una salida laboral rápida y distinta a los chicos y a la que tienen hoy, ¿cierto? Tanto, bueno, universidades públicas como privadas. Sí, sí, universidades públicas, privadas, fuerzas de seguridad, las fuerzas de seguridad, la única que faltó fue gendarmería, pero me explicaron que no podían venir porque estaban totalmente preparando las elecciones, así que estaban desbordados, no podían poner gente para venir. ¿Aproximadamente la cantidad de chicos que se acercaron? Más o menos unos mil, entre 950 y mil más. Así que es un alto porcentaje. Estamos hablando siempre de chicos de los últimos tres años, ¿no? De los últimos tres años, sí. De secundario. Chicas y chicos, vimos desde muy temprano que se estaban acercando aquí al porteño. Incluso adultos también. Sí. Los que se interesan en alguna materia, o para terminar, o para continuar, que no sé yo. La verdad que adultos también bastante han sufrido. A ver, la facultad. ¿La oferta educativa consistía en simplemente mostrar lo que las universidades tienen para ofrecer en el tema de carreras? ¿O había alguna posibilidad de becas? No, no. Únicamente la oferta de becas no, 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 no se objecía nada. Digamos, no había. Ahí sí. Bueno, de todos modos vemos que ha tenido, realmente ha sido un éxito. Sí. Otro éxito más como todos los años. Sí. Así que, otra vez este agradecimiento, ¿no? Para Rotary, que siempre he ocupado en la temática educativa que tanto asfalta hace. No solamente a Rodríguez, sino a toda la provincia. Muchas gracias. Y también queremos agradecer a las autoridades, a los directivos de las escuelas, que me daron la posibilidad de que los chicos se acercaran, ¿no es cierto? ¿Cómo quieren, cómo quieren? Y gracias a la gente de Rodríguez en su totalidad, como así también a la prensa, que nos ayuda siempre. ¡Gracias!